voy a crear otro proyecto aquí mismo no cuesta nada en donde este proyecto que está acá voy a poner yo aquí el tipo de vinculación por ejemplo que va a ser programación de tareas con o usando aquí voy a poner usando fc cc cf y fin fin cc cf y fin fin correcto son los tipos de vinculaciones que entonces aquí guardo para no dañar el original seleccionó y aquí se desvincular desvincular ya desvincule todo cuánto dura 10 días se dan cuenta ahora yo voy a hacer lo siguiente vamos a poner acá distintos tipos de vinculaciones para que usted se dé cuenta cómo es que se está manipulando cómo es que se trabaja esto por ejemplo yo voy a seleccionar aquí si usted se da cuenta voy a antes de trabajar aquí mire yo puedo hacer esto mire aquí yo puedo poner aquí como predecesora la número 3 cc comienzo comienzo y mire la vinculación cómo sale aquí de acuerdo se da cuenta 3 cc y de repente yo puedo decirle 3 cc que tenga un retraso de más dos días y miren que lo que se vea así esta nomenclatura usted debe interpretarla tiene una vinculación tiene una predecesora que es la número 3 que la que está aquí ven la 3 limpieza de terreno qué tipo de vinculación es comienzo comienzo y tiene un retraso de cuatro de dos días por alguna razón se retrasó dos días de acuerdo entonces ya se va dando cuenta que lo que está ocurriendo una tarea puede tener más de una predecesora qué son las predecesoras si usted coloca el puntero del mouse aquí lea que dice aquí ve los números que identifican los números de identificador de las tareas predecesoras de las que depende la tarea para poder comenzar a finalizar recuerdo me lee aquí los números de identificador de las tareas predecesoras de las que depende la tarea para poder comenzar a finalizar entonces yo me coloco aquí no ya hemos leído el mensaje y quién es 3 3 quién es 3 3 es esta tarea que se llama limpieza de terreno el identificador que decía el mensaje se refiere a esto esto se le llama qué cosa identificador como te decía allí identificador de acuerdo identificador muy bien entonces una tarea puede tener más de una predecesora por ejemplo la tarea levantar estructura va a tener como predecesora la tarea 3 con una vinculación fin fin y la tarea también 4 con una vinculación comienzo comienzo de por ejemplo más dos días de acuerdo entonces miren aquí qué es lo que está pasando como el diagrama de gann va tomando esta forma la tarea secado va a tener como predecesora por ejemplo puede ser la 5 de tipo comienzo comienzo menos un día en mi caso se usa punticom coma en el caso de usted puede usarse coma eso depende de la configuración regional y de idioma entonces yo voy a usar es un ejemplo esto que está aquí vuelvo a repetir para motivar a usted que lo que está pasando de acuerdo menos uno y va a tener también como predecesora de repente a la 4 de repente tipo fin comienzo más dos días y va a tener también como predecesora la número 3 y va a ser también en este caso otra predecesora que va a ser fin fin y va a tener como retraso más cuatro días entonces vea qué es lo que está ocurriendo aquí de acuerdo estos retrasos ocurren por distintas situaciones de acuerdo lluvias inclusive inundaciones y todo lo demás listo en el acabado de exterior va a tener como predecesora a la 5 punto y coma y 6 puede ser así ver cada vez que usted dejan así solitos significa que tiene esto así a la cuenta que es así ver 5 fc punto y coma 6 fc sobreentiende ya que es que cosa fin comienzo si no es que no apareciera en una letra de las letras que les estoy mencionando instaladores por ejemplo instalaciones va a tener como predecesora puede ser que tenga a la número 4 comienzo comienzo menos 1 y la tarea acabado interior va a tener como predecesora a la 8 y de repente fin fin y voy a ponerle aquí más 3 de acuerdo y el pintado va a tener como predecesora la parte de lo que es 6 secado fin fin en este caso por ejemplo más 2 por ejemplo se utiliza este tipo de vinculaciones por ejemplo para cuando nosotros nos encontramos pintando y de repente necesitamos que sequen esas tareas o que sequen esa tarea que implica en este caso que tenga algunas que necesite un tiempo para que se seque en este caso lo mencionado entonces aquí podemos utilizar en este caso lo que es los tipos de vinculación no son situaciones un poco más más reales que podrían darse listo y jardinería va a tener como predecesora por ejemplo la 9 en fin voy a poner más 2 y también va a tener como predecesora a la número 10 de tipo comienzo comienzo listo y miren cómo quedó el proyecto aquí hasta el momento cuál es el tiempo para determinar la duración Iván Jara de una partida eso eso viene en conjunto con el equipo de trabajo con el equipo de trabajo que usted se encuentre desarrollando trabajando un proyecto pueden ustedes llegar a llegar al acuerdo de cuánto me va a involucrar usar el tiempo Jara de acuerdo tratemos de hacer preguntas bien puntuales para aprovechar el tiempo y seguir avanzando explico y avanzo a la vez de acuerdo puntuales para yo poder también resolverlo por un tiempo delimitado que tenemos que es hora y media entonces Iván Jara entonces va a depender de que una de la complejidad de la tarea dos el equipo juntamente tendrá que decidir cuál es el tiempo digamos que se requiere la tarea y ahí viene un poco de la expertise de cada uno de acuerdo existen rendimientos existen fórmulas para hallar de repente la parte de rendimiento pero es otro otro tema no podrían también tal vez apoyarse como algo referencial pero en este caso en mi situación en esta capacitación y digamos en la vida real también sugiero que se apoyen digamos en la propia experiencia sondeando al equipo cuánto tiempo es la que se demora o debería demorarse tal tarea ¿no? porque eso va en función pues de cuánto vamos a trabajar cuál es el ritmo de trabajo el rendimiento de la persona ¿no? entonces tengamos en cuenta eso y aquí están los tipos de vinculaciones ¿correcto? están los tipos de vinculaciones esto voy a guardar y esto en comparación con otro proyecto te acuerdas que teníamos el proyecto que usaba la vinculación FC lo voy a abrir voy a abrir los dos proyectos ya tengo abiertos los proyectos aquí y me voy a la parte que dice aquí este vista y en vista acá dice por ejemplo la parte que indice acá organizar ven acá dice organizar organizar he abierto los dos archivos de proyecto y están abiertos los archivos de proyecto y aquí está el botón de organizar organizo y el proyecto se ve de esta forma miren vuelvo a organizar otra vez y nuevamente se ve de esta manera aquí ven ¿de acuerdo? entonces va a haber situaciones en las que yo voy a requerir que el proyecto esté en paralelo con el otro para evaluar cómo va la situación o de repente reutilizar porciones de un proyecto en otro proyecto ¿no? entonces usted observa aquí ve cómo está en el proyecto cuando todo era vinculación fin comienzo cuando todo era vinculación fin comienzo ¿cuánto duraba el proyecto? 35 días pero acá hay distintos diferentes tipos de vinculaciones por tanto el proyecto vean ustedes cuánto dura 19 días ¿por qué? porque hay tareas que comienzan juntas hay tareas que finalizan juntas e inclusive hay tareas que tienen retrasos y adelantos otra forma digamos de retrasar una tarea le cayó mala comida a los trabajadores entonces mandó escaso médico un día un par de días porque algo sucedió cuando estaba en planta en campo de repente ¿no? puede pasar eso son ejemplos que les doy para que efectos de que ustedes puedan motivarse ¿no? muy bien entonces ya tienen aquí las dos formas de poder trabajar ¿de acuerdo? y puedan hacer comparaciones también ¿de acuerdo? muy bien entonces listo ¿qué más? entonces estamos viendo los tipos de vinculaciones y aquí antes de pasar a ello quiero rematar con esto de aquí voy a abrir mi blog de notas ¿de acuerdo? y en este blog de notas voy a colocar lo siguiente por ejemplo aquí tengo los cuatro tipos de vinculaciones que ya sabemos que son en este caso fin fin o fin comienzo fin 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 y lo voy a poner así fin comienzo fin fin comienzo 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 fin ¿de acuerdo? entonces yo tengo esta tarea aquí imagínense una tarea aquí otra tarea acá otra tarea aquí así por ejemplo listo entonces esta es la tarea A B esta es la tarea A esta es la tarea B tarea A B C otra tarea D dije que el lado izquierdo representa ¿qué cosa? la letra C aquí el lado izquierdo representa la letra F perdón y el lado derecho representa la letra C entonces en este caso si yo voy a juntar las dos letras ¿qué tipo de vinculación es la que tenemos? aquí cuidado aquí representa en este caso F el lado derecho representa F cuidado aquí este lado derecho representa F y este lado izquierdo representa C ¿de acuerdo? C entonces si yo junto estas dos letras ¿qué es lo que va a suceder? miren aquí aquí ¿de acuerdo? entonces el lado izquierdo aquí ¿qué letra es? C el lado derecho ¿qué letra te dije que es? F y el lado izquierdo ¿qué letra es C? entonces acá va la letra ¿qué cosa? en este lado va la letra F y en este lado la letra C si yo junto las dos letras ¿qué tipo de vinculación me da? fin comienzo ¿de acuerdo? ¿cómo se lee? para que la tarea B comience tiene que haber finalizado la tarea A ¿de acuerdo? muy bien por ejemplo tenemos otra tarea que puede ser esta de aquí ¿de acuerdo? voy a poner esto acá así mejor ¿de acuerdo? así ¿de acuerdo? este lado es F y este lado es F entonces ¿cómo se lee esta vinculación? ¿cómo se leería? para que finalice la tarea B tiene que haber finalizado la tarea A ¿me entiendes? en internet en papers en libros van a encontrar diferentes formas de interpretación pero la lógica sigue siendo la misma existe el intercambio el juego de palabras ¿no? pero la lógica sigue siendo la misma entonces acá vamos a tener por ejemplo otro tipo de vinculación que va a ser en este caso aquí por ejemplo lo puse muy abajo aquí puede ser que sea comienzo comienzo aquí esto lo voy a poner aquí y esto aquí ¿de acuerdo? entonces esto que está aquí es la letra C y aquí también la letra C entonces ¿qué tipo de vinculación es la que está ocurriendo allí? para que comience la tarea B tiene que haber comenzado la tarea A ¿me entiendes? entonces ¿cómo se está leyendo? y también otro tipo de vinculación que se puede dar es la que les menciono a continuación es esto ¿de acuerdo? entonces ¿cómo se leería? para que finalice la tarea D para que finalice la tarea D tiene que haber comenzado ¿de acuerdo? en este caso la tarea A ¿qué? C tiene que haber comenzado la tarea C ¿de acuerdo? son los tipos de vinculaciones que ocurren y a eso se le suman los retrasos y los adelantos que ya sabes que los retrasos son símbolos positivos y adelantos negativos para obtener acceso a nuestro curso completo más material visita nuestra página web www.encap.edu.p